Efectivamente hemos tomado conocimiento de ambos casos. Obviamente compartimos la preocupación de toda la comunidad en relación a estos hechos. Obviamente todavía no están esclarecidos y no está del todo claro cómo los mismos se han sucedido, pero indudablemente ha habido una participación de la policía provincial en ambos casos y tanto en uno como en otro hay una sospecha cierta de que pudo haber habido un obrar desmedido, indebido, ilícito y hasta abusivo, como vos hablabas, de parte de la misma, de modo tal que nosotros lo seguimos muy atentamente la evolución de ambos casos y acompañando a la familia desde un primer momento y prestándole todo tipo de asesoramiento para que ellos puedan llevar a la justicia donde efectivamente se están impulsando sendas causas para esclarecer los hechos y impartir responsabilidades en llegado el caso. Pero sí, efectivamente, la subsecretaría tomó una intervención inmediata una vez anoticiada de los mismos y como te decía, nos contactamos con sus familiares. En el caso de Sebastián Britos pudimos hablar directamente con él, ponernos a su disposición para todo lo que pudiera estar necesitando y como te decía, en su momento cuando hablamos con este señor, él no había planteado ninguna denuncia penal. Le hicimos saber de que el fiscal general de la segunda circunscripción había iniciado actuaciones de oficio en relación a los hechos a los cuales referiste y que lo involucraban a este señor, con lo cual le planteamos que sería conveniente que él también se acercase a la justicia para dar mayor precisión respecto de cómo se habían sucedido los hechos y que pueda tener entonces el fiscal mayores elementos para seguir adelante de la investigación. Y en el caso del joven de Hacha, Francisco Vivanderi, bueno, naturalmente por su situación de salud no lo pudimos contactar personalmente a él, pero sí a sus familiares. Sabemos que su estado de salud es grave y estamos todos a la expectativa de ver cómo evoluciona.